Amigos, buenos días. Vamos a tratar de alcanzar el tren que ya se nos está pasando. A ver si podemos alcanzarlo. Esperemos que podamos apoyar a estas personas. Ay, dale la pasada. Esperemos poder alcanzar, amigo. El tren ya está aquí. Miren, ya se escuchó. Ay, no te vayas a cruzar. Aquí ya Aquí lo alcanzamos Ayúdenme a echar Ayúdenos a compartir Por favor Les echa las dos bolsas Ahí vienen, mira Ay, ¿dónde me pongo Andrea? Agarra a la chica La chica Ayúdenos a compartir, por favor Nada más son dos, era Andrea Dos vagones Miren, ya vienen aquí las personas Gracias a dos se alcanzamos Sí, échale ese y la otra bolsa al otro Repártanselo Repártanlo Miren ahí van Gracias a Dios A ver si se les pudo apoyar Vamos a esperar para ver si Si vienen más personas en la parte de atrás Ayúdenos a compartir la transmisión Por favor Si se les pudo apoyar Nos habían dicho que no iba a pasar Ahí los de Y ya íbamos a Santa María Pero lo vimos que venía Nos regresamos La pásale esa Javier No, Samantha, por favor Hola Elena, Laura dice Ya son todos Cuídense Muchas gracias Súbele la pata La pata La pata Ayúdenos a compartir Por favor Denos muchos corazones Muchos likes Allá me subo abajo Ahí el El chico motorizado Que nos ayudó A llegar a este tren Ay no Ya se nos hacía Que no Que nos pensábamos Norberto dice Buenos días Bendiciones Estación Gracias Vamos a esperar A que termine el tren Para ver si Para estar seguros A veces Se sube alguien A medio camino Por eso es que Siempre nos esperamos Para estar seguros Que nadie venga Ya se ve aquí El final del tren Ya es muy corto Para un lado Si no me van A machucar Los vehículos El día de hoy Nos encontramos Aquí en la pasada De los carros No estamos En la estación La estación Queda por allá Hoy nos venimos Aquí a la pasada Ya va Miren Muchísimas gracias A todos los que Estuvieron conectados Ayúdenos a compartir El en vivo Hoy nos tocó Lanzar desde acá Desde la pasada De los carros No alcanzábamos No alcanzábamos A llegar A la estación Lo bueno Que sí pudimos Apoyar Eso es lo importante Que sí se pudo Apoyar Del punto que sea Pero que se pudo Brindar el apoyo A estas personas Muchísimas gracias Amigos Que tengan buen día Y nos vemos En un en vivo más Hasta pronto Y nos vemos